En medio de las negociaciones de un posible tratado de libre comercio con Perú, la Cámara de Tostadores de Café solicitó al Ministerio de Comercio Exterior facilitar la importación de café verde peruano. Esto, según representantes de la Cámara, ayudaría a compensar el faltante que enfrenta la industria para abastecer el consumo interno, situación que les aqueja y cuyos efectos podrían estar llegando ya a los consumidores. La cantidad de café que se produce a nivel nacional no es suficiente pero a cumplir con los compromisos internacionales y con los compromisos nacionales. Si vemos los datos del Instituto del Café, alrededor del 85% de la cosecha que estamos finalizando ya está comprometida. Entonces, nosotros hemos venido coordinando con el Ministerio de Comercio Exterior para que aprovechando esta oportunidad del TLC con Perú, se pueda tener libre comercio con ese país. Pero, ¿por qué importar café de Perú y no de otro país? Nosotros lo que estamos a favor es ampliar el abanico de opciones y vemos que Perú es una excelente opción, tanto en competitividad, porque su precio es competitivo, su costo de producción es muy competitivo, es un país que está creciendo y la calidad se adapta a nuestras necesidades de materia prima perfectamente. En la Cámara aseguran que desde 2009, como resultado de las bajas cosechas, la oferta local de café ha sido insuficiente para abastecer el consumo y la exportación, por lo que según ellos, si se está negociando un acuerdo comercial, se podría aprovechar el potencial que ofrece este país suramericano.